Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Hoy vengo con un video sobre Ande y Kerem. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón Me gusta. Muchas gracias y sigamos. En una revelación muy esperada, el actor. Kerem Bursin ha confirmado oficialmente su. Relación con la actriz Nilperi Senkaya. Poniendo fin a meses de rumores y especulaciones. Los fanáticos y los medios han estado esperando. Ansiosamente una declaración del galán turco. Y él no decepcionó cuando habló sobre su. Romance con Nilperi en una entrevista exclusiva. En la sincera conversación, Kerem habló. Sobre el viaje de su relación, enfatizando. La necesidad de privacidad durante las etapas. Iniciales. Reconoció la intensa curiosidad que rodea. A sus vidas personales, pero expresó su gratitud. Por el apoyo que han recibido de los fans. Creo que las relaciones son un asunto personal. Y hay un cierto nivel de intimidad que debe. Protegerse. Nilperi y yo hemos estado disfrutando de Magazine en Español. Tiempo juntos y sentimos que era el momento. Adecuado para compartir nuestra felicidad. Con Magazine en Español seguidores. Kerem reveló. La pareja que había sido vista junta en. Varios eventos y salidas en los últimos meses. Se ha convertido en un tema favorito entre. Los fanáticos y entusiastas de las noticias. Sobre celebridades. Las redes sociales habían estado llenas de. Especulaciones y la confirmación de Kerem. Proporciona una claridad muy necesaria sobre. El estado de su relación. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.